Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cual veste celos me vas a atar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar Y la garganta que ansío mojar Que temo ahogar Que temo ahogar Te amo Y cual veste celos me vas a atar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán Y tuyo serán